Música Desde muy temprano, los hogares huepulenses barren la casa y el patio. En la mañana, se prenden las velas y se ofrenda chocolate, pan de muerto, tamales. En algunos casos, realizan comidas como adobo, colocan cerveza, agua o aquello que degustaban los familiares a quienes hoy recibimos. Al mediodía, los familiares hacen un caminito con pétalos de flores de cen cualzochi, olorosas y de llamativos colores. Desde la calle hasta donde está el arco, para guiar a las almas de los adultos y no se pierdan. Se encienden las velas grandes. Hoy, primero de noviembre, encendemos las velas grandes para los adultos. Al mediodía, las doce del día, escuchamos el replique de las campanas de la iglesia y el júbilo del tronar de los cohetes y cohetones. Hoy, también despedimos a los chiquitos o angelitos. Llegan al altar las almas de los adultos a disfrutar de las ofrendas que se han preparado especialmente para ellos. Mole de guajolote o pollo, páscal en algunos lugares, arroz, frijoles, tamales de puerco o de pollo con picante, chocolate, pan de muerto con figuritas, aguardiente, vino y cerveza. El incienso ya invade este altar principal y el olor del copal sale de los copaleros para purificar las almas. Hola amigos, soy Juanel Hernández y en estos momentos les estoy mostrando cómo se lleva a cabo el caminito de flores de Sempazuchitl o Sempualzochitl, como le diríamos aquí en Huejutla. Este caminito es para que las ánimas, las almas puedan guiarse por su color muy llamativo, el naranja, hace que los espíritus o las ánimas se guíen con el brillo de esta flor. Igual el olor a copal guía también a los espíritus. Y pues estamos viendo cómo se lleva a cabo con dos personas de aquí de los pueblos originarios, que son de la Huasteca y de Alguense, y vemos cómo van realizando este hermoso ritual. También para contarles que esta tradición del Xantolo es una de las tradiciones más importantes de nuestra región huasteca, en especial en Huejutla y sus alrededores, ya sea Yahualica, Jaltocán, Atlapexco y San Feliporizatlán, que son de los lugares donde también se celebra mucho, y especialmente en Huejutla es donde se hace a lo grande. Se brinda, se convive y acompaña a comer a las almas de los adultos, se comparte con amigos, familiares y visitantes, se intercambian las ofrendas con los vecinos. ¡Gracias!